Estados Unidos revela armas espaciales secretas. Las grandes superpotencias han entrado en otra faceta de la Guerra Fría. Estados Unidos, Rusia y China libran ahora una lucha por la militarización del espacio. Debido a la importancia de los satélites para la vida diaria de millones de seres humanos, su protección es un asunto de seguridad nacional. Las tres potencias cuentan con misiles convencionales capaces de destruir satélites en órbita, como ya lo han demostrado, generando una estela de basura espacial sin precedentes. Desde mediados del siglo pasado, Estados Unidos ha intentado desarrollar armas espaciales que cuiden sus intereses nacionales fuera del planeta. Algunas de estas armas se quedaron en el diseño sobre el papel, otras no pasaron todas las etapas de pruebas y fueron canceladas. Sin embargo, hay algunas que continúan en desarrollo y auguran una nueva era en la conquista espacial. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Tensiones geopolíticas en el espacio El 15 de noviembre de 2021, Rusia lanzó un misil al espacio para destruir un viejo satélite militar puesto en órbita desde 1982, en tiempos de la desaparecida Unión Soviética. El SELIN-D, conocido también como Cosmos 1408, orbitaba la Tierra a 490 kilómetros de altura y había dejado de funcionar desde hacía varios años. Se trató de un ejercicio militar exitoso para aprobar un misil antisatélite, declaró Sergei Shogu, ministro de Defensa de Rusia. El lanzamiento tomó por sorpresa al resto del mundo. Estados Unidos condenó el ejercicio militar, el cual calificó de irresponsable por haber puesto en riesgo la integridad de los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Esto se debe a que, tras el impacto, el satélite quedó fragmentado en 1.500 pedazos que comenzaron a orbitar la Tierra a una velocidad de 16 kilómetros por segundo. De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, los escombros se acercaron peligrosamente a la Estación Espacial, por lo que sus ocupantes tuvieron que refugiarse en cápsulas de emergencia. En un seguimiento que la compañía espacial Leo Labs realizó de la órbita de los escombros, se dio a conocer que estos comenzaron a orbitar a una altura de entre 440 y 520 kilómetros de altura. Por su parte, Rusia calificó de hipócritas las declaraciones del portavoz estadounidense, entre otras cosas porque tanto China como India y Estados Unidos ya han realizado este tipo de pruebas en el espacio. El ministro de Defensa señaló que Rusia tiene que reforzar sus capacidades de defensa debido a la reciente creación de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. De acuerdo con Rusia, Estados Unidos ha ignorado durante años su iniciativa para establecer normas universales en materia de exploración espacial. También acusa a Washington de no querer firmar un acuerdo para evitar el despliegue de armas en el espacio. Además, asegura que el Pentágono desarrolla y prueba en órbita, sin avisar a la comunidad internacional, armas de ataque incluida a la nave espacial no tripulada X-37. El incidente elevó las tensiones entre ambos países por el control militar del espacio. El traslado de la guerra a la órbita terrestre es una realidad que cada día se vuelve más tangible ante nuestra dependencia de los satélites en casi todos los aspectos de nuestra cotidianidad. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos Ante la necesidad de defender sus más de 2.500 satélites militares de comunicación y navegación que orbitan alrededor de la Tierra, Estados Unidos creó en 2019 una Fuerza Espacial. Con instalaciones ubicadas en Aurora, Colorado, decenas de militares especializados en comunicaciones, defensa y temas espaciales, liberan una lucha diaria para vigilar y defender los satélites de posibles sabotajes. El espacio se considera actualmente un frente de batalla más, por lo que las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia se han embarcado en una acelerada carrera por el desarrollo de armas para defender sus intereses en el espacio. El objetivo, de momento, no son los ataques entre naves espaciales a la manera de la película Star Wars, sino la defensa de las principales herramientas de navegación e información en que se han convertido los satélites en la actualidad. El espacio se ha vuelto esencial para nuestra seguridad y prosperidad, tanto que necesitamos una rama de nuestro ejército dedicada a su defensa, al igual que tenemos ramas del ejército dedicadas a proteger el aire, la tierra y el mar, señaló la propia Fuerza Espacial. Los soldados que se han sumado a esta tarea reciben cursos en técnicas de guerra espacial y combate, guerra orbital, gestión de batalla espacial y, sobre todo, guerra electrónica espacial. Sin embargo, además de la vigilancia desde tierra, el Departamento de Defensa también está desarrollando distintos tipos de vehículos no tripulados y armas espaciales para un hipotético escenario en el que la guerra se libre fuera de nuestro planeta. Pero antes de avanzar, debemos saber qué son las armas espaciales, cómo funcionan, qué tipo de destrucción provocan y, sobre todo, cuáles son las que se están desarrollando en estos momentos. Las armas espaciales pueden ser convencionales o nucleares, estar estacionadas en la Tierra o en órbita, o usarse para el ataque o defensa propia. Otra forma de convertir los propios satélites en armas son las colisiones intencionales con otro satélite para bloquear las comunicaciones del adversario. De acuerdo con Todd Harrison, director del Proyecto de Seguridad Aeroespacial del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, existen varias categorías de armas espaciales. Estas son armas dirigidas de la Tierra al espacio, ya sea con proyectiles físicos o con trabajo de inteligencia para bloquear o ciberatacar satélites enemigos. También se incluyen armas espacio-espacio, como los proyectiles lanzados desde la órbita. Se cuenta también con otra modalidad de ataque, pero esta se hace desde el propio espacio hacia la Tierra, ya sea bloqueadores de comunicaciones, láseres o proyectiles lanzados desde la órbita. Todd Harrison también divide las armas espaciales en armas cinéticas y no cinéticas. ¿Qué significa esto? Un bombardeo cinético es aquel que se produce con un proyectil no explosivo, el cual genera destrucción por la sola velocidad con la que impacta el objetivo. En ausencia de oxígeno, no puede haber explosiones en el espacio, por lo que los misiles lanzados desde la Tierra para la destrucción de satélites funcionan con energía cinétrica. Tratado del espacio ultraterrestre. En 1967, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la supremacía espacial, se firmó el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Este acuerdo fue resultado del llamado que hizo la ONU a las naciones para regular los principios que debían regir la exploración espacial. El tratado fue firmado por 110 países, además de Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre sus lineamientos se prohíbe a cualquier gobierno reclamar como propio ningún cuerpo celeste o sus recursos naturales, los cuales son considerados patrimonio común de la humanidad. El espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, no está sujeto a apropiación nacional mediante el reclamo de soberanía, ya sea por medio del uso u ocupación, establece el Tratado. La Luna y los otros cuerpos celestes solo pueden ser explorados con fines pacíficos y científicos. Se prohíbe expresamente su uso para el establecimiento de bases militares o realizar pruebas de armamento. Sin embargo, las naciones conservan la jurisdicción de cualquier objeto lanzado al espacio, sean satélites o naves, por lo que también se hacen responsables de los daños que estos puedan causar, incluyendo la basura espacial. Quizá uno de los puntos más controvertidos del Tratado sea la declaración que mantiene al espacio, la Luna y los planetas como zona desmilitarizada para beneficio de toda la humanidad. El Tratado establece que ningún país podrá colocar armas de destrucción masiva o armas nucleares en la órbita de la Tierra, la Luna y otro cuerpo celeste. Sin embargo, el Tratado también deja algunos resquicios que han posibilitado una gradual y solapada militarización de la órbita terrestre. No se prohíbe, por ejemplo, la colocación de armas convencionales. El uso de armas cinéticas, láseres o de energía electromagnética, aunque son altamente destructivas, no entran en el rango de armas de destrucción masiva, por lo que son potencialmente permisibles. Esto ha dado lugar a que Estados Unidos, Rusia o China no cesen en su interés por desarrollar armas espaciales. Algunas de estas armas son rudimentarias y su uso no se limita al espacio, como los misiles SM-3 de la Marina Estadounidense. Pero muchas otras siguen siendo meros diseños en el papel, otras ya están en avanzadas etapas de pruebas, y hay algunas que tuvieron que ser canceladas por sus elevados costos. Las armas espaciales que están actualmente en desarrollo Estas son algunas de las armas que actualmente se encuentran en desarrollo o que en algún momento han sido probadas para proteger los intereses económicos y militares de Estados Unidos en el espacio. En primer lugar, destacan las armas con sistema láser utilizadas tanto en el espacio como en la Tierra. Se desarrollan tres tipos de láser que involucran distintas mezclas químicas dentro del arma para producir un rayo con capacidad destructiva. Para las armas situadas en el espacio, se contempla el desarrollo de un sistema láser con diferentes tipos de químicos. Estos sistemas de láser pueden generar una longitud de onda de hasta 2,9 micras, una medida de longitud que se usa para medir objetos microscópicos. Uno de los tipos de láser utilizaría principalmente fluoruro de hidrógeno. Otro tipo de láser que se contempla es el de fluoruro de deuterio. Debido a que los átomos de este isótopo tienen más masa que los átomos de hidrógeno, el láser puede alcanzar una longitud de onda más larga que el láser creado a partir de fluoruro de hidrógeno. Estamos hablando de hasta 3,5 micrones. El tercer tipo de láser químico utiliza una reacción de yodo y oxígeno y podría usarse sobre todo contra misiles. Este tipo de láser no es nuevo. Fue inventado en 1977 en los laboratorios de armamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Crea una radiación a longitud de onda de 1,3 micras, por lo que es más pequeño que los dos mencionados anteriormente. Aunque los láseres espaciales resulten una tecnología prometedora para la defensa, lo cierto es que su uso genera retos de infraestructura militar. Este tipo de láseres tendría que fijarse a un satélite en movimiento, desde donde vigilaría con opción de ataque a satélites enemigos. Se trata de un disparo casi imposible tomando en cuenta que ambos objetos viajarían a velocidades diferentes y a miles de kilómetros por hora. Además de las armas láser, la Fuerza Aérea y la NASA también trabajaron en el desarrollo de una nave espacial militar llamada X-33. Con un diseño triangular similar al TR-3 Black Manta, la fabricación de esta nave fue cancelada luego de que se observaran graves fallas en el vehículo de ensayo. El prototipo estaba pensado como base para crear una nave espacial operativa, no tripulada, barata y reutilizable, que debía despegar desde un avión convencional. El proyecto se quedó en la etapa de pruebas y ahora solo forma parte de la iconografía de la ciencia ficción. De momento, las armas que se usan en el espacio siguen siendo convencionales, misiles de largo alcance que con la sola fuerza de su impacto pueden destruir satélites que ya no funcionan y siguen en órbita. Además de los rayos láser, existen otros proyectos complejos cuyo desarrollo ha sido lento. Vale la pena mencionar y analizar a profundidad cuatro de ellos. El proyecto TOR. Se trata de un arma espacial teórica que se sustenta en los principios de la gravedad. La Fuerza Aérea es la responsable de las investigaciones para el desarrollo de esta potencial arma espacial. El sistema consiste en una barra de tungsteno que deberá ser lanzada desde una nave en órbita hacia la Tierra. Gracias a la fuerza gravitacional, la velocidad de dicha barra será la que generará en la superficie terrestre una fuerza de impacto similar a una gran explosión. El tungsteno, también conocido como wolframio, es un elemento químico de color gris, duro y denso, cuyo punto de ebullición es el más alto de todos los elementos conocidos. Se usa comúnmente en la fabricación de aceros especiales. El proyecto debe su nombre a que este elemento deberá usarse en forma de una barra de un metro de largo, estrecho y 100 kilos de peso, suficiente para resistir la fricción en el ingreso a la atmósfera terrestre. El gran limitante de esta arma espacial es el costo. De acuerdo con Military Watch, el paquete completo que incluye la colocación de una nave en el espacio que lleve consigo la carga de barras alcanzaría un costo de hasta 230 millones de dólares. DINOSAUR El X-20 DINOSAUR es uno de los proyectos que quedaron en el camino. Se trató de un programa a cargo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que buscaba construir un avión espacial para cumplir misiones militares. Entre sus labores estarían el reconocimiento, bombardeo, mantenimiento de satélites propios y el sabotaje a satélites de enemigos. El proyecto inició en 1957, fue cancelado en 1963, cuando ya estaba por iniciar la construcción de los primeros prototipos y tras una inversión que se estimó en 410 millones de dólares de la época. La nave iba a tener una longitud de 10 metros, una envergadura de 6,34 metros, y su peso máximo de despegue sería de poco más de 5.000 kilos. La velocidad máxima establecida por el fabricante Boeing fue de 28.165 kilómetros por hora. LABORATORIO ORBITAL TRIPULADO Este es otro de los proyectos en los que el gobierno de Estados Unidos gastó millones de dólares y que finalmente nunca se fabricaron. Una vez que se descartó el Dinosaur, de inmediato se puso en marcha el proyecto de una plataforma o satélite de vigilancia tripulado. Este laboratorio tendría el tamaño de un remolque con capacidades de detección y reconocimiento. Durante los cinco años que duró su primera fase de desarrollo, el Departamento de la Defensa invirtió más de 1.560 millones de dólares. Finalmente, el proyecto se canceló en 1969, el año en que los seres humanos llegaron a la Luna. CAÑÓN DE RIEL En 2021, la Armada canceló de manera indefinida el desarrollo de un arma conocida como cañón electromagnético o cañón de riel. Se estuvo probando en el estado de Virginia durante una década. El cañón de riel es un arma futurista que podría tener participación en el espacio. Usando un electroimán, es capaz de lanzar proyectiles a una velocidad de hasta 4.500 metros por segundo, aunque su potencia real se considera un secreto militar. Sin embargo, el Departamento de la Defensa decidió retirar el presupuesto asignado a este programa para enfocarlo en el desarrollo de misiles hipersónicos como los que están desarrollando China y Rusia. Hasta 2017, de acuerdo con un artículo de Science Times, los investigadores del cañón de riel solo habían podido lanzar pequeños proyectiles con esta tecnología. Es por esto que la idea de lanzar cohetes al espacio sin combustible iba a requerir una enorme cantidad de electricidad para alcanzar la hipervelocidad. El Pentágono listo para desclasificar un arma espacial. En agosto de 2021, el Departamento de la Defensa estaba listo para mostrar al mundo la existencia de un programa secreto de armas espaciales. La desclasificación del programa iba a incluir una demostración real de las capacidades de este armamento. Sin embargo, de acuerdo con la revista Breaking Defense, el plan se suspendió debido a la atropellada retirada de la delegación diplomática y las tropas de Afganistán. Dar a conocer una tecnología tan sensible requiere la aprobación tanto del Departamento de Defensa como del propio presidente Joe Biden. El tema de Afganistán y el posterior conflicto bélico en Ucrania habrían retrasado indefinidamente la desclasificación del que es considerado el más secreto de los programas de defensa espacial. Sin embargo, esto no ha hecho más que alimentar las suposiciones sobre qué tipo de armas esconde Estados Unidos. Los expertos en temas de seguridad y asuntos militares señalan que se trata de un arma operada en tierra capaz de degradar o destruir un satélite. Los expertos mencionan desde un láser móvil en tierra para inutilizar los satélites enemigos hasta bloqueadores de radiofrecuencia activados por proximidad instalados en satélites militares en órbita. Breaking Defense señala que no podría tratarse de un misil cinético en tierra, ya que esta tecnología ya ha sido usada por Estados Unidos, China, India y Rusia, como lo demostró con el derribo de su satélite, Selina D. La decisión de Washington de posponer la desclasificación del programa volvió a encender el debate entre los defensores y detractores de que este tipo de información se mantenga como ultra secreta. El mantener clasificada este tipo de información dificulta disuadir a los adversarios para que no inicien conflictos bélicos, pues con armas invisibles no es posible la disuasión. Sin embargo, para otros expertos, la exhibición de capacidades bélicas solo propiciará que los enemigos desarrollen, a su vez, tecnología capaz de evadir los peligros del arma recién revelada. Lo que en realidad nos gustaría hacer es evitar que ocurra un conflicto, convenciendo al enemigo de que no tiene posibilidades de ganar, que los costos de entrar en una guerra serían tan altos que ni siquiera lo intente. Esa es la esencia de la disuasión, señaló Matt Donovan, subsecretario de la Fuerza Aérea durante la administración de Trump. Por lo que mantener armas en secreto, como un as bajo la manga que solo en medio de una guerra se darán a conocer, elimina el principio básico de la diplomacia, la disuasión para evitar que los conflictos entre naciones escalen a una guerra. La tecnología bélica aplicada en la destrucción de satélites es una muestra de cómo la lucha por la supremacía militar ya es una realidad en el espacio. La protección de los satélites de comunicaciones y navegación es fundamental para los gobiernos. De su buen funcionamiento dependen no solo las operaciones financieras, sino prácticamente todas las actividades gubernamentales. Es por eso que las grandes potencias invierten miles de millones en el desarrollo de nuevas armas espaciales para la protección y defensa de sus satélites. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.